Mi viejo que me bañara Esta bebé Estos animales ya? Estan muertos, creo que no les han avisado Vaya, entro el verano ¿Sabes que es lo que han viciado? A nosotros A mi como muchos viejos ya Vaya, los que corros murieron, ellos los andan buscando Ay yo, los que corros no mueran Podemos estar operados, podemos estar Desmuelados, podemos atacar Hasta sin chutes podemos atacar Que no nos movimos Jajajaja Saquemos las panguanas ya Tenemos un plato exquisito ahí, viciados Ahorita esta chiquito ¿Vamos a ir a ver o que ellos no? Si nos vamos a ir a verlos Es que vos las vas a ir a ver ahorita Vos las vas a tener ahí en tu casa Pues si, una cacerola cuando estén muertos Si, si, cuando hasta el día viene Va muy mal Vamos a decir algo ahorita Antes de todo Vamos por la caja Vamos por la caja Jajajaja Allá anda el amigo Chusco Lencho Ya en unos 3, 4 días ya Podrías jugar barajas al cruce Igual no puedo ser jueza Ahora en la tarde Vamos a venir a jugar Es que mira pues hay un dicho Hay unas bastantes dicen eso Hay un dicho que yo no he dicho Que tuviera mejor dicho el dicho que han dicho que he dicho No que dicen que Que amigos Amigos a los dios Amigos a los dios No que los amigos solo están con uno Cuando cuando O sea cuando digamos uno estaba original Salen a vacilar Así a joder Y ahí está Mira por lo menos el juez Bueno entonces no es hablar mal del juez ni nada Pero es un ejemplo Un ejemplo Porque digamos que Digamos que el maje Tal vez que no hubiera venido Pero si vos decís que no Ni te ha mandado mensajes ni nada Pues Aunque es un mensaje Va a preguntarte que si como vas Que si que onda Si ya está un poco mejor Ok Cuando estés bien y vayas al cruce Te alargamos de este video Mira Todito el que comente en este video Va a participar en las rifas Jajaja Nosotros lo hemos rifas de camino Jajaja No de verdad Como yo lo enferme No pudimos Ya el camarada que ganó la camisa No me escribió Un otro camarada que me escribió Y me dijo Miren me dijo Quiero me dijo Que rife dos camisas Ya no va a ser una camisa No va a ser dos camisas Las que vamos a rifar Y hoy si ya tenemos Ya tenemos el planazo bien hecho Como lo vamos a hacer El que comente en este video Va a ganarse la camisa Y este Pero también que se pongan las pilas El que la gana tiene que decir Va yo aquí estoy Y mandar un mensaje Ve Que soy el ganador Porque si quedan callados No tiene que comentar Yo quiero la camisa Porque este video Va a ser un video épico Ajaj Entonces Cuando lo que deje el comentario ahí Ya lo nosotros lo vamos a anotar Y por favor El que salga el ganador Que comunique con nosotros Porque el camarada ese No se comunicó Si ajajaja Pues si está bien Que deje el comentario ahí Pero si alguien dice Que no quiere la camisa Ajaj Que diga Yo los Felipizo Por los buenos videos que suben Y yo Pero yo no No quiero entrar a la rifa en la camisa Pero son dos camisas Para un solo ganador Nomás que hoy cuando hagamos el video Vamos a amanecer Y va a ser Dos grises O uno y uno Ayer Para elegir Porque el camarada El camarada Le mando el dinero Y me dijo Quiero que compre dos camisas Me dijo Yo las voy a darme Las dos camisas Digamos que las camisas Es las para regalar Digamos El dinero Las van a mandar Ajaj Pero ya para el envío Me dijo No se lo van a pagar ustedes Porque se la gane Vergon Entonces ahí está Ahí tengo el dinero No he podido mandar la cena Porque Pues si ahorita si no No podes Tiene que ver la talla De la persona Que la gane Ajá pero también Necesitamos que cuando Ve el ganador Este Que mande la talla rápido Y para que mande la rápida Entre más rápido Segan las cosas Y después más rápido Llegan allá No importa si sea de aquí O sea de otro lado Porque igual una amiga Allí este Que va a meter el número Ajá Me dijeron a Camilo Y yo le dije que estaba Me dijo Entonces La vamos a mandar a hacer Pero más despuesito Cuando quiera un año Y yo le pongo 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 7 7 Vamos a las Otra cosa Este es un pipero Que yo tengo ahí Este video Va a ser Pero un video Vaya Ponganse planchados Ahí Para comentar Nosotros Vamos a levantar la raya Gracias ahí A un camarada Aspiramos un drone Entonces Si vamos a poder decir Elevamos el drone Ajaj Le damos un drone Para grabar Para hacer un pequeño video Aquí de la casa Como se miran De la altura Pero ahorita el drone Ya lo tenemos Levantado Porque como no nos ha quedado A uno Con suerte le pego Un zopilote de esos Ahí arriba Entonces vamos a elevar un drone Ahora para ver La casa así Unas todas más caras Vergonas Toda la casa por el aire Ahí arriba Es Están muy rato A ver si funciona Porque igual Ahí están Ahí están Calando la casa Que tiene fallas técnicas Jajajajajaja Si ponemos un drone Ahí vamos Es que ya lo desarmaron Pero sobraron dos piezas Que no saben Onde van Onde van Onde van Como aquí está la casa Llencho Aquí ya tenemos la granja allá todo el hilo ahorita vamos a ir a ver puros jalipuses vamos a hacer una granjita aquí para tener animalitos que hace o echar a la olla la Ana Pérez me dijo anterior que se había puesto la camisa en los que corros agradecen que no la ocupe agradecen que no la ocupe de trampiador en lo mero bueno la había abusado si esta mansita bueno y enojada que venimos mas cerca ya esta ya esta Jose donde esta? aqui muy cerca la puse acercate mas hasta arriba he puesto la camisa anda a grabarla ya lo van a chamarrear porque asi dejan los animalitos no los vayas a tocar esos animales los vamos a cuidar hasta que ellos vamos a grabarles paso por paso tigre la vas a botar? no hombre son este tortolitas que hago? que hago? que hago? dos polluelos dos polluelos el hilo que mas delante hace y te les va a dar falta jajajaja si estan chingones bien vengo los animales los vamos a grabar paso a paso hasta que estén en la olla y usted y usted piensa que si es animalitos los mas entre ocho días se van se obligan y echan plumas como es la madre naturaleza si mira este palito va tirando flores nací libre que pericos es que los pericos sinceramente no se comen si se comen porque se comen pero entonces saludos y bendiciones nos vamos para el cielo comenten chulos y 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